Hola profe, razonamiento a través de la lectura. Yo siempre hago los devocionales. Leo el devocional, yo lo enseño algo y lo escribo. Razonamiento a través del lenguaje. Hablo con mis padres. Si ellos me dicen, Miguel, a bañarse, yo hago caso. Razonamiento a través de los números. Cada devocional tiene un mes bonito. Los números, como hoy es 17, hago el 17. Razonamiento a través del arte. El arte, yo lo pinto. Aquí están pintados. Pasemos a la otra. Acá también están pintaditos. Razonamiento a través de la música. Yo canto. Al despertar te cantaré, mis ojos te fijaré. Al ritmo de tu corazón caminaré. Hacia tu amor, tu fuego en mi interior. Ardiendo está salvaje amor, que brillará esta pasión. Chao, profe. Hola, profe. Leyendo el versículo Mateo 19, 13, 15. Aprendí que los discípulos estaban haciendo algo mal. Y no dejaban pasar a los niños. Al hábito de Jesús. Entonces Jesús amaba mucho a los hijos, mucho, a los niños, mucho, mucho, hasta el cielo. Después, Jesús le dijo que a los discípulos que los dejaran pasar. Dios le puso la mano en la cabeza a los... Jesús. Jesús, perdón, me equivoqué. Les puso la manito en la cabeza. Y ellos estuvieron al hábito de Jesús. Y les gustaron. Chao, profe. Que les bendiga.